Hello, damas y caballeros, retomando lo que estábamos discutiendo en el apartado anterior Muchos me decíais que mirase a ver si Gardevoid, pues ya lo sabe De meterlo al equipo por considerarlo un tipo hada Yo en principio estoy a favor del no Vale, estoy a favor del no Y así va a seguir hasta por lo menos, bueno, bueno Agures Y así va a seguir por lo menos hasta que termine de ver toda la Cueva Victoria Uy, madre mía Uy, espera, Cloyster es tipo hielo Puedo contarlo como un tipo hielo Interesante Muy interesante Que la ha hecho A ver, amnesia Cloyster, Cloyster, Cloyster Tienen disca, eso está bastante bien Pero es que, es que, es que, es que no Me voy a competir Está al nivel 35, eso está bastante, bastante bien Suerte de mí, menes Suerte de mí ¿Por qué? Porque quiero echar mi stacico en Smogon Así de simple No aguanto Nada más de eso Mierda, hombre Tengo el ordenador, o sea, puedo hacerlo Venga Lo viste Nice, vale Me gusta su defensa, me gusta mucho su defensa Siempre ha tenido una defensa muy alta Pero, 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 pero Casi me resisto, eh Porque los tipo hielo Puedo tener, por ejemplo, Articuno Que a este paso que vamos Es que vamos a pillar, porque Hago otro tajo de aireo y a ver si voy a montar No, bueno Golpe crítico Bueno, tampoco me convencía del todo mucho, así que Tabla mental Tabla mental Tabla mental es tipo Es tipo psíquico Bueno, pues un tipo Psíquico Para la Bueno, para Arceus Ah, claro No tiene multipipos Verdad Vaya Me filtré nomás Y el Tosca Interesante Joder Joder, patas Peralta y sur Bueno Que da igual Que no, que no quiero luchar contra Salsas Que buen sur A ver Vamos a recuperar vida Ah, esto querido Y por cierto La caseta Que pillamos De camino Aquí Efectivamente Es Es Periscopio Nice La caseta Que pillamos De camino Aquí Efectivamente Es un punto De curación Así que Tenemos ahora Dos puntos De curación Lo cual Está bastante Bien Oh, nene Oh, nene Un reyais Un puto reyais Oh, Dios mío Es un puto reyais Ah Pues llega a ser El 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 ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? Ah No sé El El primero que nos encontramos Antes de Cloyster Y habría que hacer Una consideración Bastante potente Vale Vamos a ver Ah Oh, llama ¿En serio? Anda a tomar por culo Pero Yo solo quiero Subir un poquito Los Los niveles De mi Pokémon ¿Por qué? No me dejas ¿Por qué? ¿Por qué? Nice Tengo que ir desde este Oye Voy a usar un repelente Y a tomar por culo Total Nice Nice Vamos a ver Que objetos Porque los objetos Pueden ser O muy buenos O muy malos Y ese mega cuerno Me ha acojonado un poco Porque Sandslash No tiene poco ataque Precisamente Entonces pues Pues son más Mucho ¿Qué os quería? Garra Garfio 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 Jejeje 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 En varias zonas Los diversos pisos Como zonas Diferentes Como ya hemos hecho En todos los demás En todos los demás Gamble Gladys Vale Vale Bicho Volador Tiene los dos tipos Si yo recuerdo Bicho No hemos Cogido ninguno Vamos a hacer un surf Es que nenes Está al nivel 36 O sea X Es que bicho Tampoco hay muchos Donde Bueno Volador Hay copón Pero bicho Es que si nos ponemos Exquisitos Cago en la leche Que duro es Coger Joder Luego tengo que pensar En todo canto Tengo que pensar ¿Por qué no le he matado Directamente? ¿Por qué? Joder Soy imbécil Estoy muy imbécil hoy No sé qué me pasa Vale Ya hemos perdido La oportunidad De capturar En este Piso Vamos a ir al siguiente Nice Satu Psíquico Volador Que no está Por inicio Aunque espera El volador Ya lo hemos cogido Con Rayquaza ¿No? Entonces el psíquico También entonces Todavía podemos A mierda Vale En el piso de arriba Todavía podemos capturar Vale Era una cosa Que se me ha olvidado Todavía podemos Capturar DRAGÓN 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 Ah Que bonito Despierta La ruta Nice Confía Es lo que tú digas Muerto Es igual, es igual, es igual Es que no me terminan de convencer ninguno Porque todos esos niveles 35 No sé qué, titán Mierda Joder Seguimos, seguimos, seguimos No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Pues veamos Ahora tendríamos que mover alguna roca aquí Oh, estamos en el piso de arriba Ah, pues podemos capturar Venga, venga, venga Venga ¡Vamos! ¡Armaldo! ¡Armaldo! ¡Venga, sí! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡La mujer que lo frugió! ¡Cabrón! ¡Cabrón! El remolino ¿Cómo lo cortamos? Bueno, da igual Ya lo pondré en reglas de que si usa remolino No pasó nada Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, ahora vamos a cuidarnos Para el enfrentamiento con Y no vamos a hacer Chorra, o sea Uff, 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 uff Uff Me dices que vamos a Oye, qué monado ¡Qué monado! ¡Madre! Esta evolución es una mierda No aguantó, no aguantó, no aguantó Vas a participar en la liga porque No sé que estamos en el que Bla, 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 bla Es verdad, no había ni un solo entrenador ¿Cómo se puede entrenar así en estas condiciones? Madre mía Bueno, Shuko A su puta madre, me había olvidado Si me ataque, vale Tipo, psiquicos, reforz ¡Gengar! Ah, joder Pues va a ser más rápido que Voy a dejar algún ataque tipo fantasma Vale, Gengar no tendrá levitación Así que el terremoto en teoría debería Mandarlo un solo golpe Debido a la poca demencia que tiene Gengar Y al mucho ataque que tiene ¡Zorra! Joder, Larvitar Ah Pues vamos a sacar a Potro Y le va a hacer un surf Que le va a venir De bien Joder, Pedrara Al menos que sí ¡Ay, Undeagle! ¡Qué monada! Bien, 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 bien ¡Quedan dos, quedan dos! Vamos a hacer un puerta ¡Spora! ¡Qué cabrón! ¡Tiene Spora! ¡Hostia! Vale, no tengo nada Vale, voy a restaurar vida A Zorra ¡Luz solar! Nice A ver ese volador Como le... Porque además Tiene poco ataque Poco ataque especial Así que Vuelo, vuelo Bien Y ahora Zorra sube de nivel En teoría Nice Porque lo malo De tener tanto legendario Señores Es que suben de nivel Lento ¡Oh, God! Se aprende Danza Dragón Si cogemos MeSprit Un puto MeSprit ¿En serio? Opción Anticura Anticura Pues habrá que cambiarlo En caso de que Sustamos a voy Persecución 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 ¡Olé! ¡Ya sigue Fizuco! ¡Tocado! ¡Metagro! 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 Tres Tres Tenemos Tres puntos De regulación Entonces ¿Cómo lo vamos a gestionar esto? Bien ¡Oh! Que hemos llegado chavales Voy a ir vendiendo Las cosas Mientras os explico Voy a Yo por mi cuenta Hacer el entrenamiento En la calle Victoria Lo máximo que pueda Para no gastar O sea Para gastar Ir gastando Los tres puntos de curación Que tenemos Y así poder ¡Joder! El HP Smart Adapter Y su Fronjin Madre Su poquit madre Bien Voy a ir entrenando Entonces La cuestión es ¿Queréis acaso que Marinos Paracilada Bueno Es un objeto que puede servir Compasar libio Dos telescopios ¿Qué es? ¿Qué es lo que está diciendo? Ah sí Voy a entrenarlo ¿Vale? O sea Voy a entrenar a Uno de los Que voy a poder Estoy entrenando Y Así gastamos Todos los 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 Partido Claude Cañón Vamos a ver Caramano Partido Hueso Balón Protegir el fuego Vale O sea Que el próximo Será directamente La liga Una vez haya entrenado Ya con todos Así que Chavales Nos vemos En El siguiente Vídeo Adiós Es la primera vez que vamos a ir a la liga con 5 Así que lo vamos a pasar muy mal Pero bueno Agón Chavales 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 Chavales